Señores, muchas gracias por su sintonía, pero antes de despedirnos queremos contarles que tenemos un tremendo cumpleaños. ¡Sí! ¡Qué bonito! ¿Cuántos años, Javier? Yo cumplo solamente 37. Pero un tipo muy joven, Javier. Qué joven. Que lo pases muy bien. ¿Cómo que va a celebrar hoy día, Javier? No lo sé, fíjese. ¡Mire! Si abren las pocas. Primera torta y yo creo que es la única. ¡Mira! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Javier! ¡Cumpleaños, Javierito! ¡Que lo cumpla feliz! Antes, ¿quieres decir una palabra? ¿Una palabra? ¿Una? ¿Queres decir que acá está usted? ¡Rabatrín! ¡Ah! ¿Verdad? ¿A cada uno es un personal? No lo digo, no solo quiero. La tres deseo, la tres deseo. ¡Ya! ¡Otro! ¡Oye, oye! ¡Otro! ¡Ay! ¡Oye! ¡No se apaga! ¡Ya te supla! ¡Aplausos para Javito! ¡No! ¡Qué! ¡La! ¡Buenos soldados! ¡Qué! ¡La! ¡Buenos soldados! ¡Buenos soldados! Muchas gracias por su sintonía y celebrando el cumpleaños de Javito. Javier, tírate un deseo, tírate un deseo. Un deseo, pero en vivo. Un deseo, eh... Seguir estando acá en mañanero. ¡Eh! ¡Buenos! ¿Algún deseo? ¿Cómo? En vez de morirlo. A la vida amorosa. ¡Seguir feliz como soy! ¡Eh! ¡Oh! Estás feliz, Javier. Sí, 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 sí. ¡Qué bueno, Javier! Mira, la Juli no perdona. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos mañana! ¡Que estén muy bien! ¡Feliz cumpleaños, Javi! ¡Feliz cumpleaños, Javito! ¡Eh!